¡Todo aquel que se pille desobedeciendo nuestras órdenes, no se vaya a arrepentir porque ya cayó! Al niño le cortaron totalmente la cabeza. Se salió a las dos puñadas mías. Lo mandaron en la carretera y lo tiraron al vacío. Dios bendiga a Colombia. No a las leyes de perdón y olvido que el Estado creador del paramilitarismo responda por los crímenes. Es un proceso que va a ser ejemplar para el mundo y va a ser visto en 10 años como el gran modelo de justicia transicional que ha hecho el mundo moderno para resolver un problema de violencia. ¡Nunca más en la guerra! ¡Nunca más en la guerra! ¿Pura usted decir la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. La guerra, ahora me doy cuenta que la única causa no era combatir la guerrilla. La guerra, ahora me doy cuenta que la única causa no era combatir la guerrilla. Pero eran otros objetivos, otros intereses particulares de muchas personas, como de políticos, empresarios, militares, muchas otras personas de ese país, que eran los que realmente se han beneficiado de esta guerra. Justicia, 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 justicia. Pienso que todo el proceso ha sido diseñado para que la verdad no salga a flote. Entonces, esto es un gran proceso de impunidad. El escándalo de la parapolítica afectó ya uno de los hombres más cercanos al presidente Uribe. Por eso la Corte va a estar, y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional va a estar atenta. Y si tiene que intervenir, intervendrá. No debemos estar en esta burla, porque cada día es una burla, cada vez que viene es una burla. Quisiera preguntarle a las víctimas del país si será que Colombia se está preparado verdaderamente para escuchar la verdad. Gracias.